Yo nací en las orillas negras e inquietas de Montserrat viejo barrio de negros que dio a mis pasos mismo andar sobre los conventillos y un gorrioncillo dulce y voraz fui como todo niño por su cariño a cualquier lugar Así soy yo, no hay más que hablar soy libre como el viento y mis sentimientos no sé callar Me gusta andar volando de punta al rabo por la ciudad miro y dos veces miro porque una vez no basta mirar corro por los baldíos y abro postigos para escuchar las cosas que me dicen, voces que dicen con claridad Así soy yo, no hay más que hablar soy libre como el viento y mis sentimientos no sé callar Junto con mis amigos voy al abrigo de la amistad pero a mis enemigos no les concedo esa libertad A veces soy velero y marzo navego por el canal y otra soy como el trueno rueda furiosa del vendaval Así soy yo, no hay más que hablar soy libre como el viento y mis sentimientos no sé callar Yo nací en las orillas negras e inquietas de Montserrat viejo barrio de negros que dio a mis pasos su mismo andar Sobre los conventillos fui un gorrioncillo dulce y voraz fui como todo niño por su cariño a cualquier lugar Así soy yo, no hay más que hablar Soy libre como el viento y mis sentimientos no sé callar Soy libre como el viento y mis sentimientos no sé callar Soy libre como el viento y mis sentimientos no sé callar Soy libre como el viento y mis sentimientos no sé callar